Señor Rodrigo Emanuel Továrez Altamiranda, jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de secretario administrativo para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí, jura. Si así lo lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo manda.